El 1 de diciembre, Gambia, un pequeño país de habla inglesa ubicado en África Occidental, que tiene menos de dos millones de habitantes, llevó a cabo un proceso electoral para elegir a su jefe de Estado. Yaya Jamé, en el cargo desde 1996, esperaba conseguir su enésimo mandato. Sin embargo, en esta ocasión tuvo que enfrentarse a Adama Barrow, candidato que contaba con el apoyo de una coalición de fuerzas socialdemócratas. Los resultados fueron favorables a la oposición. Barrow obtuvo el 43.33% de los votos frente al 39.6% del presidente saliente. Inicialmente, Jamé reconoció la derrota, pero el 9 de diciembre anunció por la televisión nacional la decisión de no dejar el más alto cargo político con el argumento de que existía un complot contra él. Con el espectro de la guerra civil latente, el 19 de enero de 2017, las fuerzas militares de la Comunidad Económica de Países de África Occidental cruzaron la frontera. La operación Restaurar la Democracia, dirigida por Senegal, duró dos días, es decir, hasta la rendición de Jamé el 21 de enero. Con Jamé, exiliado en Guinea Ecuatorial, Barrow consiguió volver a casa desde el vecino Senegal, donde se había refugiado, y finalmente pudo asumir la presidencia el 23 de enero. Las recientes elecciones parlamentarias del 6 de abril renovaron la composición de los 53 escaños reservados para los diputados de Cambia. El gran ganador de la consulta fue el Partido Democrático Unido, la fuerza política de la que proviene Barrow, que obtuvo 31 escaños. La Alianza Patriótica para la Reorientación y la Construcción, el partido de Jamé, que por voluntad expresa de Barrow no ha sido apartado, se quedó con solo cinco escaños. Así, las fuerzas políticas favorables al nuevo presidente cuentan con una mayoría sólida, imagen que parece conducir a la restauración de la estabilidad en el país después de meses de incertidumbre. A pesar del ajustado y predecible resultado de las elecciones parlamentarias, la Alianza Patriótica para la Reorientación y la Construcción continúa teniendo muchos seguidores. Esto se demuestra por las frecuentes reuniones del partido en varios suburbios de Banjul, verdaderos feudos de Jamé. A través de sus hombres que se han quedado en Gambia, el expresidente financia masivas campañas mediáticas a su favor. El expresidente financia el france y a su favor, el expresidente financia masivas campañas mediática en el primer centro de la Comunicación y el expresidente. Pero para nosotros, primero, entender de que el expresidente Jamé es el hombre de las personas. Y el hombre de Gracias por ver el video.